Es que a mí me gusta mucho tu sobrinita, la que tiene el pelo como yo. Ah, tú dices, Orata. ¿Cuándo la vas a traer? Mañana, mañana. Yo mañana quiero saludarla. Bueno, mañana que venga también Rayita. Ah, pues órale, me encanta la idea que se junten Rayita y Orata. Quiero verla y jugar con ella a la matatena. Mira, no me... Y a la bebe leche. A todo, a todo. Ya me voy. Y sigues con las patitas delgadas, mi vida. Y con moretones y eso que no he venido. Pero no sé por qué sean. Y esos moretones, qué cosa. Y en la rodilla, ¿por qué será? Saluda a Gabriela. ¡Hola, Regalito! Yo también estoy haciendo ejercicio. Mira, tócale aquí en lo duro. No, en lo duro. Aquí me toca. En lo duro.